¿Sabías que la papaya o frutabomba es conocida como la fruta de la vida larga? Y que en muchas culturas es considerada como un símbolo de vitalidad y bienestar. En el video de hoy te mostraré cómo la papaya, no solo la fruta, sino también sus semillas y sus hojas aparentemente comunes, alberga una increíble variedad de nutrientes y compuestos fitoquímicos. Estos compuestos tienen la capacidad de interactuar con tus genes, activando respuestas que combaten el envejecimiento, el cáncer y la inflamación. Antes de seguir, quiero compartir contigo algunos datos curiosos acerca del nombre de esta planta. El nombre científico es Carica papaya y quizás por eso en muchos países latinoamericanos y también en España le llaman papaya, en otros creo que en Venezuela le llaman lechosa, nosotros en Cuba le llamamos frutabomba y de hecho nos cuesta mucho trabajo utilizar el nombre que la mayoría de las personas utilizan, aunque yo lo voy a estar utilizando mayormente en este video, porque esta palabra se usa para referirse de manera vulgar a los genitales de las mujeres y de hecho hay una canción que hace un poco de juego o referencia con el doble sentido de esta palabra. Déjame saber desde dónde me ves y cómo le llaman en tu país a esta maravillosa fruta. Comencemos entonces con el perfil nutricional de esta fruta. En la pantalla les muestro los datos nutricionales de esta fruta obtenidos de esta base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y hablamos de una taza de la fruta. Como ustedes pueden ver, contiene diferentes tipos de macronutrientes como las proteínas, los carbohidratos, fibras. También contiene varios tipos de minerales, entre los que se destaca como uno de los mayoritarios es el potasio y también contiene varios tipos de vitaminas. Estos valores están en miligramos y de momento es difícil correlacionar todos ellos con los valores recomendados diariamente, de modo que me voy a centrar solo en la vitamina C y si te interesa algún otro tipo de nutrientes, déjame el nombre escrito en los comentarios. En cuanto a esta vitamina, vitamina C, quiero llamar la atención en el alto contenido 88 miligramos, el cual está muy cercano a los valores recomendados diariamente, tanto para hombres como para mujeres. También contiene vitamina A, un 7% del valor recomendado y beta caroteno, que es un precursor de la vitamina A que por sí solo tiene función antioxidante. Pero eso no es todo, las hojas tienen un alto contenido de proteínas, fibras, vitaminas, minerales como calcio, magnesio y hierro. En cuanto a las semillas, una parte usualmente subestimada y desechada de la fruta, estas tienen un contenido significativo también de proteínas y fibras y también contienen ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados de tipo omega 3 y omega 6 y 9. Pero lo más notable, tanto en la fruta, como las semillas, como la soja, es la presencia de muchísimos compuestos fitoquímicos con propiedades beneficiosas para la salud, de las cuales estaremos hablando en este video. Empecemos con los compuestos que tienen un efecto anticancerígeno. La papaya contiene al menos dos compuestos, uno llamado isotiozanato o ITC y licopeno, que activan el gen NRF2. Este gen, como ya mencionamos en un video anterior cuando hablábamos del chocolate negro y del brócoli, está relacionado con la producción de enzimas que ayudan a eliminar toxinas de tu cuerpo y que además tienen una actividad antioxidante. Por tanto, la activación de este gen ayuda a prevenir el daño celular y puede también reducir el riesgo de cáncer. De hecho, hay estudios preliminares in vitro que muestran el efecto anticancerígeno del extracto de la fruta y del licopeno puro. Hay un estudio en particular que a mí me resultó súper interesante en el que los investigadores, basados en el hecho de que se conoce que las semillas de la papaya afectan la movilidad, la concentración y la viabilidad de los espermatozoides, por tanto, afectan el sistema reproductor masculino. Ellos decidieron estudiar el efecto de estas semillas en una línea celular de cáncer de próstata y ellos observaron una reducción o una inhibición del crecimiento de las células de cáncer de próstata en el caso de las semillas negras, sin embargo, observaron que las semillas blancas promovían el crecimiento de estas células. Aunque estos investigadores refieren que estos estudios son prometedores, ellos también plantean que se necesitan más estudios para corroborar estos resultados y además estudiar o conocer los mecanismos involucrados en esta actividad. Y por cierto, si te está gustando este video, no olvides darle un like y un comentario. Me ayudarían muchísimo porque quizás sin saberlo podrías dar mi idea para futuros videos. Otro compuesto presente en la papaya que tiene actividad anticancerígena es el isotiocianato que se encuentra en mayor medida en las semillas. Este compuesto inhibe la formación de un complejo de proteínas conocido como NFKB que está involucrado en la inflamación y la proliferación de células cancerígenas. También el betacaroteno, que como ya te dije antes, es precursor de la vitamina A, activa un gen conocido como TPF53 que codifica para la proteína supresora de tumores P53. Esta proteína ayuda a reparar el ADN dañado, regula el ciclo celular y promueve la muerte celular programada o apoptosis. Además de este compuesto que te estaba mencionando, te voy a añadir en la pantalla otros compuestos que también tienen actividad anticancerígena, ya sea a través del impacto en estos mismos genes u otros relacionados con esta función. Por si fuese poco, la fruta y las hojas de la papaya contienen una enzima conocida como papaina que puede inhibir la proliferación de células cancerígenas y tiene además propiedades antiinflamatorias. También es beneficiosa para la digestión ya que ayuda a digerir las proteínas. La papaina también tiene actividad antioxidante y ayuda a combatir la peroxidación lipídica, proceso del que hablamos en el video anterior cuando mencionamos el vínculo entre el omega 3 y la lipofusina. Del otro beneficio de la papaya del que quiero hablarte es del impacto anti-envejecimiento. Parte de esta actividad es debida a los mismos compuestos de los que estuvimos hablando hace unos segundos. Sin embargo, gran parte de esta actividad es en realidad debida al alto contenido de vitamina C en esta fruta. La vitamina C es una vitamina con actividad antioxidante relacionada con la activación del gen NRF2 y del gen SIRT1, del cual también hablamos cuando mencionamos el efecto anti-envejecimiento del té verde. Además, la vitamina C está involucrada en la síntesis de colágeno que es una proteína esencial para la estructura y elasticidad de la piel, los huesos, los tendones, los ligamentos y también para el pelo y las uñas. La producción de colágeno disminuye con la edad y esto es un proceso natural, pero se puede ralentizar o prevenir con una dieta rica en vitamina C, alimentos ricos en vitamina C. Y sí, podrías preguntarme, Rosana, y no es igual que me tome entonces un suplemento de vitamina C y pudiera decirte que aunque la vitamina C es un suplemento pudiera ayudarte a recibir la ayuda antioxidante que esta vitamina ofrece, obtener los nutrientes a partir de alimentos completos ofrece muchos beneficios como, por ejemplo, primero una mayor biodisponibilidad de la vitamina, o sea, la cantidad que el cuerpo va a absorber y realmente utilizar. Segundo, la posibilidad de obtener también otros compuestos y nutrientes como los que ya estuvimos hablando. Y tercero, es que en esta mezcla los nutrientes y fitoquímicos actúan juntos en sinergia, lo que significa que el efecto antioxidante o antienvejecimiento o antiinflamatorio de uno de ellos se amplifica por la presencia de otros compuestos que también actúan en genes relacionados con la protección de las células y estas funciones de las que hemos venido hablando. Bueno, y ya antes de terminar, quiero decirte que además de los beneficios de los que hemos hablado en este video, la frutabomba, y yo le llamo así porque así le llamamos en Cuba, ofrece muchísimos más beneficios, algunos de los cuales te los voy a ir mostrando en la pantalla. También las hojas se han utilizado o hay informes de la utilización de las hojas en el tratamiento de pacientes con dengue, o sea, una actividad antiviral, y se ha visto que ayuda a aumentar las plaquetas en personas infectadas con este virus. Resumiendo, esta fruta es un tesoro de salud que va más allá de un sabor dulce. Si buscas una forma deliciosa y saludable de nutrir tu cuerpo, incluya esta fruta en tu alimentación. Con las propiedades sorprendentes que te he mostrado en este video, estoy segura que tus genes te lo agradecerán y te premiarán con una vida más saludable. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que este video te haya sido tan atractivo como lo fue para mí crearlo. Déjame saber tu opinión o preguntas en los comentarios. Y te repito, si el video te gustó, no olvides darle un like. Me ayudaría muchísimo con el algoritmo de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!